Hola, ¿qué tal? Les hablamos de la Victoria, Cladividente y Guía Espiritual. Hoy les traigo un tema para el amor. Por antes quiero desearles a todos, donde quiera que se encuentran, muchas bendiciones. Este tema de amor hoy es para aquellas personas que a veces se enojan, tienen un disgusto rapidito, por cualquier cosa se encienden los ánimos y comienzan a tener alguna pequeña discusión. Pueden ser parejas, pueden ser novios, pueden ser amantes, pueden ser solamente compañeros, como quiera que sea. A veces un problema de amor ocasiona negatividad en las personas y muchas veces también le provoca otro tipo de problemas hasta para los negocios. Cuando no estamos bien a nivel sentimental, las cosas se enredan. Tenemos la cabeza pensando el problema del amor, lo que está sucediendo con la pareja, con la persona amada. Y también si tenemos un negocio, quizás andamos con los ánimos levantados un poco. Si tenemos que tratar con el público igual. Cuando yo digo nosotros, es porque me incluyo con ustedes. Porque estoy dando un consejo para ustedes, estoy trayendo una orientación para ustedes. Por eso me incluyo con ustedes, para poderles hablar de una forma más amigable y más familiar también. Para que ustedes también puedan saber de qué les estoy hablando y de que un tema que yo pueda tocar acá les pueda ayudar de mucho. Los problemas de amores son bastante fuertes a veces. Descontrolan la mente, descontrolan el ánimo, descontrolan el carácter y muchas otras cosas más. Un fuerte dolor de cabeza, una depresión y bueno, vamos a hacer un tratamiento espiritual. Que les traigo un ritual muy pequeño, muy rápido también para este tipo de desavenencias de pareja, de amores. Aquí tengo una velita de color rosada. Esta velita de color rosada, como la ven acá, puede ser más pequeña, puede ser más grande, no importa el tamaño. Vamos a hacer esta velita por nueve días. Una sola vela, no tiene que ser una vela para todos los días. Lo aclaro para que no me estén preguntando y no se sientan confundidos. Es una vela para todo el tratamiento de nueve días. Es un novenario que vamos a hacer con esta vela. Apenas empieza un problema en la pareja, no quiere usted que eso se extienda más, que se arregle rápido este problema, vamos a hacer esta petición. Pero no porque se arregló el segundo día o el tercer día, vamos a dejar de hacerla. Hay que terminar de hacerla. Cuando estamos pidiendo algo, algún ser espiritual que nos pueda también dar la mano, que nos pueda escuchar, que nos pueda venir a nuestro llamado, pues no le va a gustar que dejamos a medias esta petición. Le va a gustar que aunque estemos ya contentos con nuestra pareja amada, vamos a hacer por completo los nueve días. De esa manera va a tener más formación esta relación y vamos a estar mucho mejor. Vamos a hacer una velita así rosada como esta o como usted la escoja. Vamos a poner de el pabilo hacia abajo, escribiendo nuestro nombre, nuestro apellido, de nuestra petición, la persona exactamente quien es que está haciendo la petición de amor. También recuerden que aunque no les diga, siempre tenemos que consagrar nuestras velas. En este caso, si tiene algún aceite de amor, algún aceite de rosas que ya ha preparado, como los que yo les traigo a veces aquí en los videos, pues pueden usar estos aceites. También pueden usar aceite de canela, aceite de rosas, algún aceite que tengan que sea de flores o también aceite vegetal, aceite de gerastol, que también es muy bueno, aceite de almendras. Cualquier aceite que sea de esta clase pueden consagrar su velita. Una vez que ya está bien la vela consagrada con nuestro nombre y apellido también, vamos a ponerla entonces en un platito. La ponemos en un platito que se nos quede bien pegadita, que no se nos vaya a caer y vamos entonces a hacerla por nueve días. Estos nueve días pueden ser cualquier día que usted empiece a tener la dificultad que quiera usted pedir a estos seres del amor, a estos seres de luz, a nuestros ángeles que le puedan ayudar y a nuestros arcángeles. A quien usted quiera pedir, pero tiene que dedicarla a algún ser espiritual para que le ayude también a traer esta persona que se ha disgustado con usted, que esté contente, que ya no sigan disgustados de la manera que han estado o lo que ha ocasionado este disgusto. Por lo tanto, esta velita la vamos a encender por nueve días. Vamos a hacer nada más este ritual rezando el Salmo 139. En la Biblia están todos los Salmos. También hay libritos que se compran con los Salmos, pero usted puede encontrar este Salmo en la Biblia. Hay 150 Salmos y cada uno de estos Salmos nos puede ayudar para diferentes situaciones. Por lo tanto, buscan el Salmo 139. Vamos a encender la velita el primer día. Nos vamos a concentrar en lo que queremos pedir. Bajamos a todos los seres del cielo, los llamamos a nuestro pedido. Que vengan todos aquellos seres de luz que nos quieren ayudar, que todos son bienvenidos y que vengan a ayudarnos. Hacemos la primera petición, que es el primer día, rezando el Salmo 139. Una vez que ya hemos rezado este Salmo, vamos a apagar la vela con la mano, con el dedo. Le hacemos así y la apagamos o con un apagabelas o con algo que le hacen un viento para que se apague, menos soplarla con la boca. Ninguna vela se debe de apagar con la boca. Así es que el segundo día vamos a hacer la misma petición y el tercer día también y así llegamos hasta el noveno día. Como les digo, aunque las cosas se han arreglado y están mejor, es bueno terminar este ritual por los nueve días hasta el final. Una vez que llegamos a los nueve días, toda la velita que ha quedado, porque no vamos a consumir mucha vela, solamente vamos a encender la velita para concentrarnos un poquito en lo que queremos y rezar nuestro Salmo 139. Que es muy bueno este Salmo cuando hay estas desaveniencias de pareja, estos malos entendidos, que a veces se enojan por cualquier cosa, mucha delicadeza. Y a veces también decimos algo que molesta a la pareja y de alguna forma, pues, como dicen por ahí, metemos la pata. Así es que hay que hacer este ritual ofrecido a todos estos seres de luz que nos vienen a ayudar. Igual, hacerlo por nueve días. El último día, que va a ser el noveno, vamos a encender la vela, vamos a pedir la petición como lo hemos hecho antes y vamos a rezar el Salmo 139 y dejamos que se termine la vela por completa. Una vez que se terminó la velita por completa, si sobra algo de esta cera de la vela, la ponemos en un jardín flores, que está con flores, una plantita frondosa. Por ahí la vamos a acomodar, menos botarla a la basura, sino que vamos a agradecer de que esto es así y así será. Que se van a arreglar los problemas de nuestra pareja y no van a haber más inconveniencias. También, si hemos hecho algo, que hemos provocado esta situación, pues también para en otra aprender a no andar provocando estas situaciones. Para que entonces nos sentamos más bendecidos porque nuestros seres nos van a agradecer que estamos aprendiendo la lección. Esta es la enseñanza que les he traído hoy para que puedan también hacer estos pequeñitos rituales cuando haya alguna pequeña situación como esta de amores. Suscríbase a este canal para que reciba más videos, así como este. Visite la página web para que tenga toda la información necesaria. Va a encontrar números de teléfono, horario de atención también, depende de donde usted se encuentra, en qué lugar está. Y también usted puede escribir un mensaje al WhatsApp, que está ahí también un teléfono. Escribir un mensaje y se lo voy a contestar inmediatamente sea posible. Yo le doy las gracias a todos por estar aquí, por su amable compañía, siempre muy agradecida de que ustedes estén aquí apoyando este canal. Agradecida también de que hagan sus rituales, todo lo que les enseño acá, que es para contribuir al bienestar de las personas a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de familia, también de sus empresas, de sus negocios. De la mejor manera que yo pueda contribuir en este bienestar, yo me siento muy contenta y satisfecha que ustedes logren sus objetivos. Muchas bendiciones para todos. Les hablo Mayra Victoria, Clarividente y Guía Espiritual.